¡Soldados! ¡Vamos a empezar! ¡Ah! ¡Alguien me debe ayudar! Todos los soldados han bajado y ninguno de ellos me ha ayudado. ¡Deben dejarse de burlar! ¡Firmes! ¡Una fila vamos a formar! ¡Ese vestido no puedes traer! ¡Este uniforme te tienes que poner! Este uniforme no me ha gustado. Aparte de todo, está muy apretado. Con este uniforme no quiero marchar. ¡A mi vestido voy a regresar! ¡Uno, dos, tres! ¡No nos vamos a parar! ¡Por el lodo vamos a pasar! ¡Este charco no me va a ganar! ¡Sin problemas lo voy a cruzar! ¡Ahora el lodo he pisado! ¡Y mi hermoso vestido he manchado! ¡El lodo al fin va a terminar! ¡Por estos arbustos tengo que pasar! ¡Genial! ¡Los arbustos se han pasado! ¡Pero mi vestido se ha dorado! ¡Perfecto! ¡Por fin me he liberado! ¡Ah! ¡Qué día tan desafortunado! ¡Esto ya no lo puedo aguantar! ¡A mi casa quiero regresar! ¿Qué es lo que te ha ocurrido? ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ahora tenemos que escapar! ¡Las moscas ya van a llegar! ¡Nuestro camuflaje tenemos que usar! ¡En los arbustos nos vamos a ocultar! ¡Las moscas están pasando! ¡Pero no nos están encontrando! ¡Las moscas me están mirando! ¡Ayuda! ¡Ahora me están atacando! ¡Con todas mis fuerzas he corrido! ¡Y al autobús me he subido! ¡Mi vestido aquí voy a dejar! ¡Y al uniforme voy a usar! ¡Miren! ¡A las moscas se ha engañado! ¡Con el uniforme lo he logrado! ¡Todo está preparado! ¡Y la carrera ha empezado! ¡El bebé Troll está ganando! ¡Pero el pequeño orco va acelerando! ¡Vamos bebé! ¡Vamos! ¡Pero algo rodando! ¡Escuchamos! ¡La carretera voy a pintar! ¡Jabalí! ¡Tienes que parar! ¡Oh! ¡Oh! ¡La palanca se va a romper! ¡Los bebés tienen que correr! ¡Estos legos van a ayudar! ¡Y nada malo va a pasar! ¡La carrera ha sido cancelada! ¡Porque la pista ha quedado despintada! ¡León tristemente va a suspirar! ¡Pero no va a dejar de intentar! ¡Los bebés están confundidos! ¡Porque no hay carriles coloridos! ¡Este desastre debemos solucionar! ¡La debo crear! ¡Un arco iris! ¡Un pedazo tomaré! ¡Y en la pista lo pondré! ¡En la pista lo voy desenrollando! ¡La carrera está comenzando! ¡Esto está funcionando! ¡Pero el arco iris se va arrugando! ¡Mi amigo jabalí puede ayudar! ¡El arco iris él va a aplastar! ¡Esta carrera sí que la disfrutamos! ¡Al final todos ganamos! ¡Este espejo voy a colgar! ¡Y este martillo me va a ayudar! ¡Oh, oh! ¡Esto no ha funcionado! ¡Papá estará muy enojado! ¡Si hago esto nadie se va a enterar! ¡Rápido, hermana! ¡Tengo que entrar! ¡La puerta debo cerrar! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Hijo! ¿Qué ha pasado? ¡Esto yo no lo he causado! ¡Está bien! ¡Aquí está mi alcancía! ¡Esto es lo justo! ¡Yo diría! ¡Sigo sin comprender! ¡El satélite voy a ver! ¡Creo que ya he entendido! ¡Porque el retrete se ha destruido! ¡Por fin papá entenderá! ¡Y así no me castigará! ¡El retrete se ha destruido! ¡Pero mi culpa no ha sido! ¡Ahora te puedo creer! ¡Pero el retrete nuevo se va a caer! ¡Ouch! ¡Me he lastimado! ¡Esto mucho dinero me ha costado! ¡Hija! ¡A la tienda irás! ¡Y un nuevo retrete comprarás! ¡Hermano! ¡Gracias por ayudar! ¡Rápido! ¡Al baño tengo que entrar! ¡La resbaladilla voy subiendo! ¡Muchísimo me estoy divirtiendo! ¡El pequeño Batman va a bajar! ¡A toda velocidad se va a deslizar! ¡Nunca nos rendiremos! ¡En la alberca de pelotas caeremos! ¡El orco araña está descontrolado! ¡Y el jugo ha derramado! ¡Perdón por el jugo tirar! ¡Ahora las botellas voy a rellenar! ¡El orco araña el día va a salvar! ¡Ahora es hora de jugar! ¡Este artefacto hay que usar! ¡Realmente nos hará volar! ¡De nuevo el jugo se va a derramar! ¡Creo que vamos a chocar! ¡Todo el mundo sale volando! ¡Este día me está gustando! ¡Los superhéroes nos vamos a subir! ¡Aquí nunca nos vamos a aburrir! ¡Por el jugo vertical pasamos! ¡Un poco de jugo derramamos! ¡Este jugo nos está encantando! ¡Pero un desvío estamos tomando! ¡Oh, oh! ¡La parada se nos ha pasado! ¡Contra una tienda hemos chocado! ¡Desde atrás va Jetty y va a gritar! ¡El superhéroe hay que disfrutar! ¡Las supertapas encontramos! ¡Y así la aventura terminamos! ¡Hermana, el programa va a empezar! ¡Pero primero este libro hay que ojear! ¿Podría hacer el programa pausar? ¡Bueno, Dino tendrá que esperar! ¡Abramos el libro colorado! ¡El libro nos ha succionado! ¡No lo puedo creer! ¡Caballero no quiero ser! ¡Mi comida ha llegado! ¡Dragón, no quiero ser devorado! ¡Dragón, no me lleves a tu morada! ¡En el cielo la ave ha quedado pausada! ¡Pausar al dragón he tratado, pero a mi hermana he congelado! ¡Muy rápido el botón apretaré y al final dragón pausaré! ¡Pausado antes de devorarme! ¡Ahora el cuervo quiere golpearme! ¡El control se ha llevado! ¿Qué haré? ¡Estoy desesperado! ¡Rápido, tenemos que escapar! ¡O el cuervo nos va a atacar! ¡León, debes correr! ¡Porque ahora te voy a comer! ¡Está realmente enojado! ¡A la última página hemos llegado! ¡Este punto podemos usar! ¡Para esta aventura terminar! ¡Al final hemos llegado! ¡Hasta luego, amigo apreciado! ¡Deliciosa comida voy a preparar, pero la mermelada se va a acabar! ¡La última gota voy a agarrar! ¡Pequeño orco, podrías parar! ¡Lo último del frasco sacaré! ¡No está bueno, no lo comeré! ¡Hola, León! ¡No te quiero molestar, pero algo nos podrías entregar! ¡Claro, no me tardaré! ¡Un poco de fruta recogeré! ¡O al menos lo voy a intentar! ¡Las manzanas no puedo alcanzar! ¡Patearé este árbol! ¡Me ha desesperado! ¡Wow, eso ha funcionado! ¡Ya sé qué haré! ¡A mi tren unos zapatos le pondré! ¡Ahora tengo una máquina de patear! ¡Ahora mi misión voy a completar! ¡El tren pateador no se detendrá y toda la fruta caerá! ¡Ahora regresaré y al pequeño orco se la daré! ¡Agregamos un poco de calor para una botana con mucho sabor! ¡La jalea de cereza agregamos! ¡Los otros sabores también probamos! ¡Ahora lo voy a enrollar! ¡Más sabor voy a necesitar! ¡Me dejarás intentar! ¡Mucha jalea voy a untar! ¡Este rollo se ve delicioso! ¡Ahora lo comeré gustoso! ¡Mmm, qué sabroso! ¡Mi auto vamos a dibujar! ¡Qué divertido es pintar! ¡Uno es color rojo, el otro azul usará! ¡Ahora qué pasará! ¡El auto azul he pintado! ¡León, estás equivocado! ¿Qué dices? ¡No lo puedo creer! ¡El auto es azul, no puedes ver! ¡Una pelea de colores tendremos! ¡Así la verdad averiguaremos! ¡Fácilmente voy a ganar! ¡Bombas de color voy a disparar! ¡La pelea pronto terminará! ¡Este plan no fallará! ¡León, estás fallando! ¡Mi ejército te irá atacando! ¡Esto ha funcionado! ¡Tu tanque ha quedado pintado! ¡Esto es lo que haré! ¡A mi ejército azul llamaré! ¡A todo el mundo van a pintar! ¡Nadie los puede derrotar! ¡León, te debes despedir! ¡La pintura del cielo va a fluir! ¡Creo que debes correr! ¡El auto es rojo! ¡Debes entender! ¡El auto es rojo claramente! ¿Por qué discuten ferozmente? ¡El rojo y el azul voy a mezclar! ¡Los autos pueden volver a pintar! ¡Cuando dejamos de pelear, todo va a funcionar! ¡Qué bonito es pintar! ¡Muy felices! ¡Estamos rebotando! ¡Residuos tóxicos vamos encontrando! ¡Algo extraño está pasando! ¡El Hulk me estoy transformando! ¡Todo lo voy a quebrar! ¡Me encanta romper y estrellar! ¡Creo que debo escapar! ¡Tal vez lo debería limpiar! ¡Con agua, el fluido voy a remover! ¡Y a la normalidad podrás volver! ¡Ahora que el orquídeo se ha bañado, ya no será malvado! Los bichos van a crecer y crecer Y todo a su paso van a comer Los muebles van a devorar ¡Nada los va a parar! ¡Con agua los voy a rociar! ¡Pero el agua se va a acabar! ¡Aquí nos podemos esconder! ¡Oh no! ¡También estos se van a comer! ¡A través de la pared observamos! ¡Y una cascada encontramos! ¡Aquí es donde excavaremos! Así a los bichos encogeremos De agua el cuarto se llenará Y a los residuos tóxicos se llevará ¡Esos bichos no nos pueden ganar! ¡Ahora el cuarto vamos a drenar! ¡Los bichos se van a retirar! ¡Y nosotros nos necesitamos secar! ¡Tres camiones van a pasar! ¡Oh no! ¿Cómo podremos atravesar? ¡Ya sé cómo lo solucionaremos! ¡En la montaña un túnel haremos! ¡León! ¡Te vas a equivocar! ¡No me puedes taladrar! ¡Si pueden por favor parar! ¡Yo los ayudaré a cruzar! ¡De tus manos al piso hemos pasado! ¡Así es como hemos cruzado! ¡Uno, dos, tres! ¡Los camiones moveré! ¡Felices nuestro camino continuamos! ¡Pero un problema encontramos! ¡Por aquí con cuidado bajaré! ¡Para pasar un puente construiré! ¡Felizmente estoy construyendo! ¡Y el dinosaurio está durmiendo! ¡El ruido me va a despertar! ¡Creo que algo voy a tomar! ¡Todo el juego me voy a acabar! ¡Y de rojo me va a pintar! ¡Mucha sed estoy teniendo! ¡Ahora el amarillo estoy bebiendo! ¡El jugo se va a acabar! ¡Lo tengo que parar! ¡Silencio! ¡Ruido no debe nacer! ¡Al dinosaurio van a adormecer! ¡Ahora que está adormitando nuestro camino iremos continuando! ¡Ahora al fin podremos pasar! ¡Gracias jefe por ayudar! ¡A la fábrica vamos llegando! ¡Y los camiones vamos conectando! ¡El jugo ahora ha salido! ¡Nuestra misión hemos cumplido!